Y que ellos también quieren encontrar una causa y que están enojados, yo sé porque yo misma lo he sentido, yo también siento coraje. Carice de León ya se hartó de los malos comentarios y ahora sale a defenderse. La todavía esposa de Javier Ortiz da nuevos detalles al respecto y asegura que quisiera regresar el tiempo para evitar que Javier tomara su decisión. Ya pasaron más de 20 días desde que Javier Ortiz lamentablemente tomó la decisión de partir de este mundo. Y durante este tiempo las críticas hacia Carice de León no han cesado. Ahora, en una nueva entrevista con el programa de Primera Mano, ella platica que cuando sucedió el percance que tuvo Javier en motocicleta, ellos no estaban juntos y cuenta que les pasó algo muy triste. En esos momentos ellos habían perdido a un bebé, tan solo tenía 4 meses de embarazo, cuando tristemente perdieron al bebé. Ella cuenta que cuando se entera que Javier tuvo ese percance, inmediatamente le ofrece su casa a pesar de que ya no estaban viviendo juntos. Ella lo cuida y de ahí surge que tienen un nuevo hijo, llamado Javi. Acerca de todas las críticas que ha recibido en este poco tiempo, Carice de León afirma que el público quería demasiado a Javier y que a ella le encantaría regresar el tiempo para evitar que Javier tomara esa triste decisión mencionando. Después de que surgieran unos audios en los cuales el mismo Javier Ortiz la tachaba de que ella era una mala mujer, muchísimas personas empezaron a criticarla directamente. En esta entrevista Carice dice que entiende al público, ya que muchas personas querían demasiado a Javier y agrega... Me escribe esos mensajes de odio porque si me han llegado muchos. No es hacia mí, es hacia el dolor de lo que perdí. Carice dice que el público lo único que quiere es buscar a un culpable y en este caso, como ella era la expareja de Javier, la agarraron a ella como villano de la historia. Carice dice que ella tiene que ser fuerte por su hijo Javi, además de que en exclusiva cuenta que ya está yendo a terapia. En esta entrevista Carice también le quiso dar un mensaje al público en general, en el cual ella pide respeto por los momentos tan difíciles que está viviendo ella y su familia, mencionando... Por favor, por respeto a mi hijo y por respeto a la memoria de mi marido que ya no está con nosotros. Si nos pudieran dar un espacio para poder sufrir el duelo sin tener que estarnos defendiendo. A través de medios de comunicación, anteriormente se había mencionado que Sergio Mayer iba a apoyar económicamente a la familia. Y en esta entrevista le quisieron preguntar a Carice que si esto era cierto o no. Carice comentó que Sergio Mayer nunca les había hablado de ese tema, pero que él sí hizo lo siguiente. Eso, pero lo que sí es que él ha estado muy pendiente de Javi. Le habla por teléfono, le preguntan todo, muy constante. Ya para finalizar su entrevista Carice confirma que Javier todo el tiempo le decía que Sergio Mayer era un excelente papá. Y que actualmente en estos momentos tan difíciles para Javi, Sergio Mayer ha podido conectar excelente con él. Con mucha facilidad, ya que todo el tiempo está hablando con él. Le pregunta sobre la escuela, qué hará mañana, cómo está, y con eso se está acercando mucho a él. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión, así que déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Te recuerdo que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.